La noche de este jueves, una menor de entre 3 y 4 años fue asegurada por policías capitalinos luego de ser vista deambulando sola por calles de la colonia José López Portillo en la alcaldía Tláhuac. La menor fue atendida y trasladada por policías a instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde permanecerá en resguardo mientras sus padres son localizados e investigados por esta posible negligencia. Gracias por ver el video.